Música Bien, estamos con la ingeniero Vázquez de la Municipalidad de Echarati Estamos en los previos porque iba a empezar la feria y la rueda de negocios Ingeniero, ¿qué función cumple usted en la Municipalidad? Cuéntenos Bueno, yo soy trabajadora de la Municipalidad, responsable del proyecto Nutrición Y bueno, lo que estamos presentando ahora es todo lo que Echarati produce Los productos que nosotros tenemos para que de esa manera puedan los productores Tanto nacionales como internacionales venir y conocer un poquito más de la flora y fauna que tiene Echarati Que es muy rica, así que nosotros como proyecto estamos presentando nuestros productos Transformados y bueno, tal cual lo podemos presentar Esto a los 159 años que Echarati está cumpliendo Así que todos los proyectos que están en ejecución Estamos presentando todo lo que venimos haciendo para el desarrollo de Echarati Aparte de los tradicionales, digamos que la gente en el país sabe que produce Echarati Como el café, el cacao, las frutas más conocidas, ¿no es cierto? El maní, el palillo Muy poca gente conoce, por ejemplo, la uncucha y la sachapapa Háblenos un poquito de esos dos productos Bueno, son productos nativos de aquí, de la zona de Echarati La sachapapa, como usted menciona, es un tubérculo parecido a la papa Pero no es papa No es papa, por eso su nombre es sachapapa, porque es casi papa, ¿no? Entonces, este producto, por ejemplo, lo consume mucho todo el Bajurubamba Los compañeros que hablan el idioma machiguenga, shanin, galline Eso es de ellos su, como quien decir, su arroz, ¿no? Su plato fuerte en el Bajurubamba Lo conozco porque tengo la suerte de estar ejecutando un proyecto dentro del Bajurubamba Así que la realidad es totalmente diferente, ¿no? Ellos se alimentan también de yuca, ¿no? El masato también que lo consumen, el pescado Y eso es lo que nosotros ahora hemos venido a ofrecer, ¿no? El juane de gallina también que lo vamos a presentar más tarde Y bueno, todos los productos que usted puede ver aquí Recién estamos armando el stand Les quiero mostrar un poquito Adelante, por favor Tenemos el coco, por ejemplo, por acá se me sigue, por favor Por acá lo que ya había mencionado que es la sachapapa Donde ustedes pueden ver que es así, de grande No es un tubérculo, que lo consumen muchísimo Tenemos también el dale dale, ¿no? Esto se llama dale dale También que lo consumen muchísimo ¿Es un tubérculo también? Es un tubérculo también También que lo consumen con el pescado Lo pueden consumir puro, ¿no? Y tenemos el coco también Que ustedes pueden ver acá El coco de carne Y tenemos el coco de agua también Que es el coco verde, ¿no? Esto es, por ejemplo Es un producto parecido al aguaje Que lo consumen también mucho en lo que son refrescos Así como el maracuyá, la cocona Esto es un producto nativo también de ahí adentro Y se hacen también néctares Acá también tenemos el caracol De quebrada Ya, esto también lo consumen bastante Bastante los nativos Los propios nativos Y la gente en sí también Se hacen caldos Y se hace también sancochado Para que lo puedan consumir así Así es Correcto ¿Me mencionó algunas hortalizas? Sí, tenemos por ejemplo acá La lechuga crespa Tenemos la zanahoria Por la parte de atrás también donde tenemos Hemos sembrado el maíz Hemos sembrado el zapallo Como nuestro proyecto habla de la disminución crónica infantil Estamos tratando de que todos nuestros componentes Se puedan ejecutar ¿No? En lo que es la instalación de los biohuertos Los galpones familiares Capacitaciones ¿No? Todo ello engloba Y es por eso que nosotros estamos presentando diferentes cosas En lo que es nutrición En genero Ya se han registrado avances en los últimos años Que se puedan cuantificar Que se puedan mostrar al público Sobre cómo ha mejorado la nutrición De repente o todavía están en proceso Estamos trabajando El tema de nutrición es un tema bastante complejo Que se habla a nivel nacional Hay que reducir los índices de desnutrición El proyecto está interviniendo en la zona del Bajo Urubamba Donde la gente tiene la costumbre O el hábito de consumir solamente yuca Que es un carbohidrato Y la proteína que lo encontramos pues en el pescado Y en los diferentes tipos de animales de monte Que ellos saben cazar ¿No? Nosotros estamos cambiando el panorama Se están viendo los avances Se está viendo que se está reduciendo mínimamente Porque hay que trabajar mucho Y eso también depende mucho De quién De los beneficiarios De la población en general Nosotros de repente podemos intervenir con todas las ganas Pero el trabajo es conjunto A veces no es un tema de falta de alimentos Sino de repente de malos hábitos nutricionales Correcto Y es falta de desconocimiento también Ellos desconocen mucho el tema de nutrición No saben combinar los platos Carbohidratos, lípidos, proteínas No saben Lo que nosotros hemos venido haciendo es capacitarlos Enseñar Hacer ferias nutricionales Para enseñarles a balancear el tipo de alimento Y aprovechar los productos que tenemos ahí adentro Porque es una zona rica Es una tierra fértil Donde puede producir cualquier variedad de cosas Una última preguntita Ingeniero Abusando de su tiempo Pero tenemos que aprovecharlo Este Hemos visto unos tubérculos interesantísimos La sacha papa Otros más que nos han mostrado La uncucha Que ya la conocemos Estos productos se siembran Digamos En cantidades pequeñas Todavía en el charate Y en general en la convención Digamos No hay una política de De producción A mediana o gran escala todavía Correcto No hay una producción masiva Como usted menciona No son productos Rústicos Son productos Nativos Que se encuentran Que no se están explotando Como deberían ser Como por ejemplo Es el café El cacao Que se está trabajando Los productos forestales Y los productos cítricos También Que ahorita son Bandera Aquí en el charate Lo que nosotros estamos queriendo Es poder también Enseñar a la población General Nacional Que puedan apostar Por estos productos Probar Y ver el valor nutricional Que también tienen Son como cualquier producto Como la papa Como la yuca Que aportan Que son carbohidratos Que son energéticos Que nos van a ayudar A nosotros A cumplir todas las funciones Vitales de nuestro organismo Los programas De asistencia alimentaria Que maneja El gobierno central El gobierno regional Y los municipios ¿Incluyen algunos De nuestros productos O todavía no? No se están incluyendo Todavía porque son productos Que no son muy conocidos Por eso es la problemática De que nosotros Estamos presentándolo ahora Para que se puedan hacer conocidos No muchos lo conocen Por ejemplo Usted no conocía Que es la sachapapa Entonces nosotros Vamos a hacerles probar Inclusive esto Lo vamos a presentar Más tarde Y queremos que lo conozcan Para que lo puedan incluir Dentro de una dieta No sea pues un producto Que se desconozca Sino que ya Empiece a ser tradicional Y que se deje Ese lado de no tradicional Como muchos productos Que todavía Nos faltan Muchísimas gracias Ingeniero Vázquez Muy amable Gracias a ustedes Muy amable Bien amigos Estamos acá Con una innovadora En más de una oportunidad Hemos hablado del potencial Que tiene la fruta Deshidratada En nuestro país Y acá en Echarate Hay una empresa Dirigida por la señora Justina Arroyo Que ha incursionado En todo lo que es El deshidratado De frutas Señora cuéntenos Cómo deshidratan Las frutas Qué frutas deshidratan Cuéntenos un poquito Sobre su empresa Que se llama Agrodel Illapani No es cierto Porque usted es de esa zona De Illapani Yo estoy deshidratando Piña, mango, plátano, naranja Y manzana Sí ¿Por qué? Porque a veces Hay la fruta Por acá Por los valles Tanta fruta Se desperdicia Entonces yo Siempre he tenido Esa mira Esa opción De querer También Compartir con los demás Así Porque más antes Yo traté de hacer Mermeladas Mermeladas Y a la gente Siempre De mi entorno Siempre Traté de Querer enseñarles A hacer todo Lo que es Mermeladas Pero de ahí A medida Que iba pasando Yo la fruta Que lo veo En los valles Así todo Derramado Siempre 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 tuve Que algo Tengo que hacer Entonces No sé De repente Se me prendió El interés De querer De secarlo Pero dije Secando A veces El medio ambiente Es contaminado Entonces Y las moscas Y polvo Todo eso Entonces Así Encontré La fórmula De deshidratación Que es una máquina Deshidratadora Que justamente De tanto Estar pensando Dando vueltas Por acá Así Entonces Mi hija Me regaló Pues la deshidratadora Que trajo De Estados Unidos Una deshidratadora Que le aplica Aire caliente Aire caliente A 57 grados De temperatura Y que Los productos Por ejemplo La naranja El plátano Piña Y mango Eso lo deshidrata En 16 horas ¿Qué cantidad Más o menos Señor? ¿Qué cantidad? O sea Por máquina Por máquina Son 300 plátanos 300 plátanos En 16 horas Digamos Los deshidratan Los deshidratan Sí 300 plátanos Igual también Mango También por ahí Y este Manzana Que lo deshidrato 15 kilos Por Por la máquina ¿La manzana Es producida En esta región? No, no, no Es un agregado Es un agregado Sí Sí Pero los Del valle Son pues La piña Naranja Manzana Plátano No, no, no Manzana no No, no Mango Piña Naranja Y este Plátano Y plátano Señora Este No ha incursionado Todavía Me comentaba En el tema De plantas Medicinales Que podría ser Interesante También 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 La máquina Deshidratadora Puede deshidratar Todo ¿No? Que es Tipo de carnes Este Verduras Sí Pero Ya posteriormente Estaré entrando A eso Sí Por lo pronto Ahora estoy con Todo lo que es De la fruta La pregunta Sí Más importante Señora La parte De la comercialización ¿Cómo vende? ¿Dónde vende? ¿Cuánto vende? Yo estoy en la plaza Tupajamaru Estoy en la plaza Tupajamaru De Cusco ¿Ya? Y este Lo vendo Más que todo A los gimnasios Y también A las personas Por ejemplo Ahorita Está en la tienda Orión Y La canasta De acuerdo Sí De acuerdo Señora Muchísimas gracias Y que tenga éxitos Y que su negocio Crezca Porque esta región De nuestro país Todo el Valle La Convención Echarate Quillabamba Que yo uno Todos los distritos Tienen pues una Gigantesca producción Que muchas veces Se desperdicia ¿No es cierto? Así es Así es señor Muchas gracias señora Muy amable Bien amigos Estamos también Con el ingeniero Bruno Santamaría De la Municipalidad De Charati Ingeniero Muchas gracias ¿Cuál es su función En la Municipalidad? Cuéntenos Bien Muy buenos días Muchas gracias Por la oportunidad Que me está dando Bueno Mi responsabilidad Vengo Hace tres meses Trabajando en la zona De Irapani Con los productores La mayoría son Citricultores Otros son Productores de cafés especiales Bueno Mi función Específicamente Es capacitarlos En el tema De lo que es producción Mejoramiento de la producción Y también En el tema De darle un valor Agregado Al producto Que estamos viendo En este caso Digamos Coméntenos un poco Lo que acabamos De conversar Con la señora De Agrodeli Irapani Ustedes han apoyado Como municipio También esta iniciativa Efectivamente Venimos apoyando A aquellos productores Que tengan la iniciativa De ese tipo de trabajo Dándole un valor agregado A estos productos Como es la fruta Que se produce en el valle Entonces la señora Hace un procesamiento De deshidratación Y como podemos verlo acá Le da su empacado Y le da el valor agregado Y esto sale Al mercado Del mismo modo Venimos trabajando En el tema De cafés especiales Hay muchos productores En la zona de Irapani En la zona de Palmayo Que por diferentes motivos En este caso Del tema de la arroya Les ha afectado En el tema De la producción Ha mermado bastante La producción La cantidad de producción Lo que estamos haciendo Es un trabajo De seguimiento Con aquellos beneficiarios Que realmente Quieran apostar A la microempresa Dándole un valor Agregado A ese café Pero para eso Los estamos capacitando Haciendo una cosecha Selectiva Solamente grano maduro Haciendo las horas De fermento Óptimos Para lograr Cafés especiales De 80 a 82 puntos Debidamente certificados Y todo esto Debidamente certificados Son producciones pequeñas Digamos Estamos empezando Recén con el trabajo Con la finalidad De fomentar Y motivar A los beneficiarios La pregunta Así de cajón Que también le dice la señora Y como manejan La parte de las ventas De la comercialización Quien les compra Este café tan bueno Que debe ser Si Efectivamente Como usted sabrá Es el cuello de botella De todos los negocios Buscar un buen mercado Y ofertar Todo lo que se produce Realmente estamos Iniciando con ese trabajo Estamos tratando De motivarlos Y ojalá A partir de la fecha Que estamos saliendo De la feria Nos vaya bien Ok ingeniero Santa María Muchísimas gracias Lo felicitamos Realmente Acá con muy buen criterio Digamos Están utilizando Unas bolsitas No es cierto Tipo costalitos Ecológicas Que tienen Digamos Una imagen Muy llamativa Es algo innovador Es como un saco De miniatura Que te ofrece Un café de calidad Viene Ahí tenemos Presentaciones De 200 gramos Y de 120 gramos Ya Bueno Es un precio Módico Estamos ofreciendo A 5 y a 7 soles Y esperemos Que tenga buena acogida En la feria 5 o 7 soles Por ejemplo Acá es café especial Don Ernesto 200 gramos 5 o 7 soles Es un café especial Amigos Realmente Es un precio Muy cómodo El precio Bueno Lo estamos poniendo Cómodo Para motivar Y fomentar El consumo De café De la zona Y como es un producto Nuevo Para que sea conocido Una de las cosas Que podría ayudar Mucho Digamos Es una política Municipal De repente De divulgación Del consumo De café Digamos En los grandes mercados En este caso Lima La capital Pues Es un mercado Muy grande Para el consumo Interno De cafés Que son cafés Tostados Hay que hacer Esa salvedad ¿No es cierto? Se trata de cafés Tostados Bueno Estos cafés Que se producen Son cafés De altura De 1400 A 1700 Es aproximadamente La altitud Que tiene la zona Son cafés Que se ha hecho Un seguimiento Un seguimiento Técnico Se ha hecho Una cosecha selectiva Horas de fermento Óptimas Para lograr Un buen puntaje En taza Se ha hecho Un trabajo Un trabajo De seguimiento De hace 3 o 4 meses Incluido El proceso De tostado Propiamente dicho También Proceso de tostado Se está capacitando A los beneficiarios En el proceso De tostado ¿Dónde lo tuestan? ¿Ellos mismos lo tuestan? Ellos mismos lo tuestan Y bueno Tenemos acá Un pequeño laboratorio Que ha implementado El municipio De Echarati Y bueno Estamos trabajando Conjuntamente Con el proyecto Ferias Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero Santa María Muy amable A usted La gracias Bien amigos Probablemente mucha gente En Lima No conoce Ha comido la yuca Pero no la ha visto Nunca Como es Este es una yuca Estimados Una sola yuca Es una raíz Como podemos observar Esto se jala Se corta Lo cierto Y es la forma Como se comercializa Se compra Hay yucas Que pueden medir Hasta un metro o más Este es una Bastante grande Pero hay muchísimos Más grandes Y en la provincia De la convención Estimados amigos La yuca Se produce Los 365 días Del año Y es una yuca Riquísima Nosotros podemos dar Fe de ello Extraordinaria Y vamos a conversar Con la señora Que es este Productora No señora Usted es productora De la yuca Díganos su nombre Antes Como se llama señora Yo soy presentación Que es Peloque Muchas gracias Por recibirnos señora Cuéntenos Hay yucas Muchísimos más grandes Que estas Muchísimas más grandes Hay hasta un metro y medio Hay yucas Cuando sembras En terreno Berejín Entonces Da más Entonces Ahora Queríamos traer más Entonces Por falta de transportes Además Vivimos lejos Para sacar De la chacra Es trágico Para sacar La cartera Por eso Más así Lo que podemos Hemos sacado La yuca produce Como dicen Los 365 días del año Todo el año señora Si señor Si señor Ya desde un año Ya está ya Empieza a comer ya Cuéntenos señora Que hay una cosa Muy interesante Que es Es una especie De moralla De yuca ¿No? ¿Cómo lo procesas? Dos clases Eso es moralla De yuca Otro es Pecar y secar En sol Pero esto Elaboramos En agua Como moralla De afuera Sierra Igualito Hacemos Entonces Su almidón Queda para farinha Como más Igual Arena Se queda Su almidón Y eso Eso también Consumimos Entonces Eso también Consumimos Como moralla Mojamos Y hacemos Siembra Igual con moralla De afuera ¿Come mucho esto La gente en la convención? No El que sabe No más come A el que sabe Hace El que no sabe No hacemos Entonces Falta divulgación Que la gente Conozca más Por eso Nosotros Ahora queremos La mayoría Estamos con yuca Queremos Que hay Procesación De la yuca Para que salga Más arena En pan Más rico Papá sale Esto Aunque hace Con rocota Relleno Así con eso Hacemos Mezclando Con arena Rico sale Podemos Ahora Pedimos Procesación Que haya Cantidad Yuca Estamos trabajando Porque papá Nos ha eliminado Café Royal No tenemos Café Como recién Estamos trabajando Ahora Ahí estamos Poniendo yuca La yuca Tiene futuro Señor Con yuca Estamos ahora Con mayoría Papá Estamos con yuca Entonces Eso es para todo Para llevar Nuestro pan En nuestra casa Entonces Podemos Que haya Procesación Para yuca Ok Eso nomás Yo pediría Como no señora Tomamos nota De sus palabras Tan importantes Y a las autoridades Municipales De los gobiernos Nacionales Y sus nacionales Están escuchando Lo que dice La gente del campo Muchas gracias señora Ya gracias A usted también Muchas gracias Lo que me han entrevistado Lo que puedo He expresado No será Tanto Pero hay muchas cosas Para expresar Pero Hasta ahí Nomás será Lo importante Ha dicho cosas Muy valiosas Muy importantes Yo pido más Procesación De la yuca Que haya Yo soplego A las autoridades Rejón Presidente Acá nuestro Alcalde Así Yo pido Que haya Procesación Para Para procesar Pan Todo Ese gallito Todo Para eso Más Tortas Eso Pero más Va a salir Papá Más rico Va a salir Ya escucharon Estimados amigos Hay que darle Valor agregado A la yuca Clarísimo Lo que nos ha dicho La señora Muchas gracias ¡Gracias!